¡Un poco más de respeto! ¡Por favor, que es un tango! Lo andaba a buscar. Lo andaba estén dándose por él. Es portavoz, la emoción, el sentimiento. Es una mezcla de alegrías y lamentos. Ese es el tango que bailamos, que cantamos, que reímos o lloramos de corazón. Con los tangos de ayer, de puro corte y quebrada. En los tangos de ayer, paicas y guapos tallaban. Con los tangos de hoy, melodías y canción. Con los tangos de ayer, pa' que hoy y de ayer, son la recordación de Carlitos Narder. Cuando se espera la llegada de un tardío amor, cuando se rompen los encantos de una gran pasión. O cuando el alma está esperando ansiosamente, reconciliarse para estar serenamente. No hay otro ritmo que le iguale a nuestro tango, a expresar tanta ternura, tanta emoción. Con los tangos de ayer, de puro corte y quebrada. ¿Qué tal? Tengo la piel de gallina. De puro corte y guapos tallaban. Con los tangos de hoy, melodías y canción. Los tangos de hoy y de ayer, son la recordación de Carlitos Narder. ¡Gracias!